En una alianza entre las Secretarías de Educación y Medio Ambiente de Villavicencio se lleva a cabo hoy 25 y mañana 26 de noviembre el gran reciclotón educativo Villavicencio libre de basuras electrónicas en varias instituciones educativas oficiales de la capital del Meta. La alianza que hemos hecho con la Secretaría de Educación donde vamos a el 25 y 26 de noviembre vamos a realizar este reciclón donde lo que queremos es que los estudiantes, las instituciones educativas se enchufen con el tema del medio ambiente y por una Villavicencio libre de basura electrónica vamos a convocar a que ese día desde sus casas lleguen los alumnos con los diferentes residuos electrónicos como son mauses, también lo que son residuos como cables, cargadores electrónicos, baterías de celular, celulares, computadores viejos, todo este tipo de material que mal dispuestos o es decir residuos que sean dispuestos en vía pública, en un potrero, en el mismo relleno sanitario pues representan un contaminante grande para Villavicencio. Entonces lo que vamos a hacer es a través de estas 50 instituciones educativas hacer ese respectivo reciclón y además de eso pues también aprovechar que muchas de esas instituciones tienen un cuarto de sanalejo digamos así lleno de ese material electrónico, entonces lo que vamos a hacer es desocupar esos cuartos de sanalejo de las instituciones educativas y reciclarles ese material. La actividad cuenta con el apoyo de la Federación Latinoamericana de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos quien es la encargada de hacer la disposición de estos residuos en sus bodegas especializadas para estos elementos. La Federación Latinoamericana de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos ellos son los que tienen una disposición de este tipo de material y tienen unas bodegas específicas y obviamente de acuerdo a lo que reciclen son digamos así comercializados en diferentes municipios son diferentes ciudades del país, entonces de acuerdo a que si sirve la pantalla, que si encuentran cobre, que se yo entonces algunos elementos que son comercializables, entonces ellos son los que hacen la respectiva disposición de estos residuos. El gobierno de la ciudad le hace un llamado a la comunidad escolar y en general para que aprovechen estas jornadas de recolección de RAE y se deshagan de la basura tecnológica y electrónica sin causarle daño al medio ambiente.